¿Qué te pasa? Para las coquetas, comieras Oye, mujer ¿Qué diablos te pasa? Vamos con ti Cuando salgas del trabajo Hoy podemos que escaparnos Y encontrarnos para amarnos Tú dijiste no hay problema Enseguida me di cuenta Que sabes la noche sería perfecta Sácate Y yo estoy aquí Esperando que vuelvas a mí La coquetas y la noche se acaba ¿Qué te pasa? Que me estresa aquí en mi cama No me digas que no extrañas Cuando hacemos el amor ¿Qué te pasa? Son las tres de la mañana Y tu sueño que me mata Dentro de mi habitación A un gris Y te espero Que no lo vienes ¿Qué te pasa? ¡Los vamos! ¡Chomamos! ¡Chomamos! ¡Muchachos! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, mujer? ¿Qué te pasa? ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vamos, Edu! Oye, como dicho ¡Vamos, Edu! Y yo estoy aquí Esperando que vengas a mí Dando vueltas y la noche se acaba Virginia ¿Qué te pasa? Que no estás aquí en mi cama No me digas que no extrañas Cuando hacemos el amor ¿Qué te pasa? Solo es tres de la mañana Y tu sueño que me mata Dentro de mi habitación Sabonero, Ponce Y tu sueño que no lo vienes Viene para ¡De breve! ¡Al mambito! ¡Pasí, mamí! ¡Al amiguitos! ¡Muchachos! ¡Que te pasa, que te pasa, que te pasa! ¡Qué te pasa! ¡Cata, cata, cata, cata! ¡Lapa, pa, pa, pa! ¡Los borrachitos y truñas! ¿Qué te pasa? Son las tres de la mañana Tu sueño que me mata Dentro de mi habitación Y te espero, pero lo vienes ¿Qué te pasa? Gracias, todas las locas Gracias, entonces ¡Se va por dos! ¡Se va por dos!